Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a dar consejos para cómo organizar tu información. La verdad es que con este tiempo de confinamiento hemos trabajado bastante tiempo. Muchas personas desde casa y seguramente has ocupado parte de tu tiempo disponible para depurar espacios de tu hogar. Con toda seguridad, sin embargo, posiblemente te has olvidado de darle mantenimiento a los equipos o las herramientas digitales con las que trabajas o con las que estudias. Es por ello que hoy te voy a dar unas recomendaciones para que puedas tener espacios digitales mejor organizados. Toma nota primero, elige una categoría o una estructura, categoriza y divide tus directorios. Define un criterio que te sirva a ti para ordenar archivos, carpetas. Puede ser por año, puede ser por área, puede ser por tema o por tipo de uso. Cuando subdividas las carpetas, busca crear solamente las necesarias, porque tener demasiadas te puede confundir y puede dificultar la localización de los archivos. Dos, elimina todo lo que no te sea útil. Después de descargar, por ejemplo, una imagen, un video, un documento, evalúa realmente si te es útil o si lo vas a utilizar en algún otro momento. Y si no te es útil, elimínalo. Y si es útil, mándalo a la carpeta que corresponde, como te lo acabo de recomendar. Olvídate de la carpeta de varios. O sea, seguramente tienes una carpeta similar o simplemente tienes todo en una carpeta de descargas. Ni te preocupes, eso nos pasa a todos. Pero el problema es la afectación que tiene la productividad, porque no puedes saber de manera rápida realmente todo lo que vas a poder encontrar ahí. Es como un hoyo sin fondo. Omite el escritorio. Mira, más allá de lo desordenado que puede verse, es similar a tener una carpeta de varios en donde hay una gran cantidad de archivos que van a volverte poco productivo a la hora de buscar lo que necesites. Entonces, no los pongas en tu escritorio digital. Quinto, establece un código de nombres para tus archivos. Si vas a incluir la fecha en tus archivos, hazlo iniciando siempre por el año, mes, día. Y de esta forma, el explorador va a poder ordenar las fechas sin complicaciones. Si pones nombres descriptivos en vez de, por ejemplo, plan de marketing, utiliza el nombre más bien que diga plan de marketing para el cliente X o para el cliente Y. De esta manera vas a encontrar en tu buscador el archivo adecuado cuando lo requieras por algún nombre clave. La otra es etiqueta a las versiones. No agregues palabras, por favor, como última o final, final. Pues no es etiquetar por versiones. O sea, trata más de identificar las nuevas versiones con un número consecutivo o añádeles una fecha. Y por último, realiza tareas de depuración una vez por semana. Revisa que los archivos de la semana estén donde les corresponde e elimina lo innecesario. La verdad es que no quiero dejar de lado, amigos, recordarte que es muy importante que nunca dejes de respaldar tu información. No falla que has trabajado de manera extenuante para un proyecto, para una tarea, y ya has mantenido organizado el espacio en tu equipo. De repente, ¡paz! Una serie de eventos desafortunados que pueden suceder a tu información, por lo que hay que considerar un plan de respaldos que te permita tener a la mano tu información más importante. Hoy en día, la verdad es que hay muchos mecanismos y herramientas a través de las cuales tú puedes estar preparado para una eventualidad, ya sea con Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, en fin, tú puedes almacenar lo más importante en la nube y que esté disponible desde cualquier dispositivo al que puedas acceder con tu cuenta. Respalda también en discos duros externos, una buena, eso es una muy buena opción, pero no debe ser la única, porque hay algunos que son muy sensibles y un golpe puede dejarlos inaccesibles. Un equipo bien organizado, créeme que tiene muchos beneficios en momentos de urgencia, prepárate para vivir una pesadilla cada que tu jefe te pide un documento de alguna fecha en específico, y tómate tu tiempo, pero con disciplina y trabajo poco a poco vas a poder lograr una buena organización de tu información. Se despide tu amigo Fernando Thompson, nos escuchamos la próxima semana.